Aquí estoy muerto de miedo Voy a verte de nuevo No sé qué decir Ya practiqué en el espejo Y hasta pedí consejos Para hacerte reír Ya compré caramelos Y me peiné el pelo Como te gusta a ti Y estoy pidiéndole al cielo Que cuando me veas Te pongas feliz Tú me haces Ser inocente otra vez Más ingenuo Más frágil tal vez Me haces niño Y hoy no pienso crecer Llegaste Mi media luna Tú llegaste No estaba oscuro Pero alumbraste No estaba vacío Pero me llenaste No estaba herido Pero me curaste Me miraste Me mataste Volví a la vida Cuando me besaste Con tus ojos chiquititos Sentí que mirabas Muy dentro de mí Yo te imaginaba desnuda Y toda mi armadura Caía ante ti Tú me haces Tú me haces Estaba vacío Pero me llenaste No estaba herido Pero me curaste Me miraste Me mataste Volví a la vida Cuando me besaste Me miraste Me mataste Volví a la vida Cuando me besaste Yeah, yeah, yeah Mmm, mmm, mmm Música